chicos como cada mañana vídeo de contenido para ver qué sale el día de hoy hay muchos veces filtrados como sabemos por ejemplo estar a ojo que es una de las dudas que tiene mucha gente para ver si se hacen a joy gómez que salió ayer o no así que vamos a ver qué es lo que sale el día de hoy y también supone que tendrá que salir sbc casi no recuerda que si necesitas monedas para completar los sbc o armar el equipo de tus sueños el mejor lugar para comprarlas es mmo y no olvides usar mi código r7 para un 5% de descuento link en la descripción y bueno chicos vamos a empezar con esto ojalá que salga algo interesante que salga algún player pick de icono chetadito que ya por fin quiten las cartas medio feitas y todo y sobre todo a ver qué jugador sale vamos a ver sale ese araujo que muchos están esperando o no sale araujo vamos a empezar con los sbc luego checamos evoluciones y checamos después objetivos de haber salió algo más vamos a empezar con los futbolistas a ver si tenemos algo nuevo ya estaba ya estaba ya lo teníamos ok chesny silva todo esto ya estaba todo esto ya estaba chicos ok barcola es nuevo no barcola es nuevo si no me equivoco si esta carta es nueva está no estaba ok tenemos a barcola en sbc elevado en ataque medio defensa 5 en skills y 4 de pierna débil posiciones extremo derecho md delantero centro y extremo izquierdo buena velocidad prácticamente perfecta un disparo bastante bastante decente hay que recordar que es una cese entonces tiene chances de poder mejorar posicionamiento y remates 24 y una potencia 92 en pases visión 95 son 94 y un pase corto 94 no se ve mala carta y en regate en regate se ve chetadito porque lo más bajo balance 92 agilidad 94 y en todo lo demás 96 menos en la compostura en defensa pues destacar el cabeza son nada más y físico si está medio feo en físico si está medio feo cuánto mide barcola un 86 a ver bueno a ver es una carta que no está tan chaparrita más para ser extremo no está mal el tema físico por la altura pero por estadísticas no es la gran cosa en play stal tenemos pase con efecto veloz y técnico la carta no se ve mal pero tampoco es que causa mucha ilusión no creo que sea muy muy caro planteó 87 y 88 unas que unas 150 acá lo mucho 200 yo creo que 150 acá no vamos a ver si con el tiempo vamos mejorando con esto de adivinar los precios ayer hasta eso sí le tiene al precio de de yo gómez no estaba tan alejado y también al de al de este drogba que salió no estoy tan perdido creo ok yo estoy hasta verdad simonía ya estaba que de hecho me quejé en twitter cuando cuando fue creo el último sbc que salió de los tots ultimate en mejoras player pick d con un 90 este es nuevo no este es nuevo gana uno de tres iconos del toti futuro de las estrellas o cumpleaños ultimate con 90 o superior con cumpleaños ya estaban los fútbol de si de fútbol de ya estaba porque también estaba futuras estrellas cambian algo no cambian algo déjenme checo mi twitter porque si no me equivoco el icono era 89 no si no si no me equivoco era 89 checo mi twitter porque siempre abrimos iconos en mi en mis directos entonces por ahí tuve que haber puesto abriendo icono o algo por el estilo déjenme aseguro la media según yo el icono era medio 89 no era no era media si era icono 89 vienen aquí estoy viendo mi última publicación de de cómo se llama de de la semana pasada y era icono 89 era icono 89 lo que había salido ok ya tenemos player pick d con un 90 igual siguen habiendo varias efe pero significa entonces que esta cosita va a estar más caro va a estar más carito tenemos plantilla de 86 plantilla de 87 y plantilla de 88 no pues está prácticamente igual que el que el anterior no en cuanto a precio si no me equivoco ah pues caro 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 no es saber no es barato yo siempre les digo que los iconos player pick y este tipo de cs casinos hay que dejarlos al final si tienen algún sbc que hacer o algo por el estilo yo les diría que primero el sbc si les quedan medias ya se salen ya se hacen el icono vamos a ver si tenemos algo más algún héroe porque la última vez metieron icono y héroe en este caso seguimos con el 585 no ok nada más tenemos el player pick de icono alguna otra cosita algún icono nuevo o algo por el estilo drogba que salió ayer matados nazario estoy copch crezpo aunque era crezco porque si como que había algo de reojo hay en el scoreboard madre ok 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 elevado en ataque medio en defensa ah porque no porque no cinco de skills porque según yo los iconos si no mejoran en playstyle no digo en en pierna digo en skills ni pierna mala creo hay que corregarme en los comentarios cinco de pierna débil posiciones delantero centro y media punta atributo se ve asqueroso o sea quitando el pase la carta se ve asquerosa ritmo 97 creo que va a ser la mejor carta de crezpo de toda la historia porque hay que recordar que crezpo siempre ha sido de las cefes en los iconos ni siquiera es como que al inicio del juego causa mucha ilusión creo que por enfa 18 19 era una carta que servía pero estos últimos años crezpo siempre zz pero en esta carta se ve interesante posicionamiento 98 remate 99 potencia 94 volea 95 y penales 98 el pase si está muy feito regates hasta en regate la carta está chetada porque tiene 95 para arriba en todo menos el balance de 91 agilidad 97 reacciones y regates de 96 y con postura de 99 la carta no se ve mal en defensa el cabeza es 99 físico salto 92 estamina 91 y fuerza de 85 lástima la agresividad playstyle tiro potente técnico y aéreo cuánto mide crezpo un 84 no es muy alto tampoco chaparrito pero igual el aéreo puede servir en ciertas situaciones acrobático paso veloz elegante pasa el espacio tiro bombeado y tiro colocado ok 13 plantillas vamos a ver qué es lo que pide les digo que si como de rejo ahorita en el scoreboard que había salido como que icono préstamo plantea 84 85 88 86 89 aunque 89 bien 90 2 90 pero falta una página abajo no no espera te falta otra 91 91 91 y 92 que como un millón y medio dos millones no creo que aquí si voy a voy a voy a estar muy alejado del precio no no soy muy buen muy buen calculador pero según yo un millón y medio entre 1.5 1.8 según yo según yo tenemos a crespito la carta se ve bien no sé el precio que tanto valga la pena porque necesito ver cuánto cuesta esa plantilla 92 a plantilla 92 creo que es la primera carta que pide plantilla 92 no porque ni crees ni 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 droga pidió 92 si no me equivoco no pidió 90 estoy coche que es la otra carta que estamos haciendo que estoy seguro que todo el mundo va a querer que lo comparemos con este equipo 100 por ciento no estoy coche tiene 2 92 no entonces igual no es tan caro eh porque si estoy coche valía como 1.5 si no me equivoco si 1.3 no 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 mucho menos yo creo que con un millón 300 más o menos vale crespo no tenemos otro icono ni nada desafíos nada vamos a ver si tenemos nueva evolución vamos a ver club evoluciones que luego nunca cumplí otras malditas soluciones entonces local maestría en pase balístico defensa suprema este es nuevo no uy puede mejorar bastoni y desde aquí ya vamos bien pero a ver déjame ver si hay otra cosa no según yo si es nuevo esta esta de defensa defensa suprema cuesta 125 mil monedas es lo único malo es lo único malo es lo único malo militar lo dejé a la mitad verdad ni siquiera lo acabé ah bueno todavía lo puedo acabar no sé si se pueda doble evolucionar a militar pero de momento ahí deja defensa suprema como queda este bastoni chicos ochenta y ocho de ritmo y le suman uy le suman intercepción playstyle plus eh ok 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 ese playstyle es importante ese playstyle ayuda muchísimo no sube skills ni nada pero le sube el ritmo el ritmo queda bastante interesante pase chetadito regate es que la defensa la suba hasta 96 físico 92 igual si es muy diferente al al tots no obviamente el tots y sigue siendo carta superior si no me equivoco pero no se ve mal y luego estoy seguro que muchos siguen teniendo hasta bastoni a ver bastoni tots no bastoni tots si se lo come si va entre bastoni tots y este si hay mucha diferencia tiene dos más de ritmo ocho más de tiro uno menos uno menos de pase bueno haciendo más de pase tres más de regate dos más de defensa y tres más de físico pero hay que tomar en cuenta que bastoni cuesta 600k esta te cuesta haciendo 25 puede haber evoluciones interesantes ya veremos ahí si hay alguna evo más interesante que bastoni pero en principio al menos de las cartas que yo tengo no creo encontrar una mejor carta que bastoni para poder evolucionar al menos que ese militado se pueda doble evolucionar a menos que se pueda evolucionar déjenme checo en twitter chicos si hay algo más que haya salido y luego de repente se me pasan cositas tenemos la evolución oigan a kanji y bonjour no entran a la evolución estuviendo por ahí también en twitter creo que es todo creo que es todo lo que terminó saliendo el día de hoy déjenme ver si tenemos algún objetivo si cierto hay que decirlo ahorita que estoy viendo twitter también está enzo fernández filtrado tengo mucha ilusión con enzo tengo mucha ilusión con enzo porque recuerdo su último sbc que fue el shadow de la de la final de la champions y era un sbc locura ese desgraciado era buenísimo buenísimo así que ese enzo fernández puede causar ilusión en vivo como festival ya estaba cristian se juego diario de temporada tenemos estas cositas bueno temporada 7 ok 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 hitos no no hay nada así no hay nada en objetivos no hay nada en objetivos el vídeo de hoy un poquito más cortito pero no significa que no tengamos cosas interesantes ese crespo se ve llamativo veremos qué tal es la carta ya en juego que de hecho no puse musiquita me escucho muy vacío pero una disculpa como inició un poquito medio tardecito me desperté luego luego me puse a grabar chicos entonces este en un ratito van a tener la review de crespo no sé si tenga la de barcola porque tengo pendiente la de la de yo gómez del día de ayer pero al menos la de crespo si la van a tener por acá pero bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy ya saben por favor dejen muchísimos likes para apoyar esta serie de estar reaccionando al contenido cuídense y mucho éxito en sus sobres los amo bye